Muy buenas chicos y chicas de youtube aquí estamos en un nuevo video y un especial en el cual estaremos jugando la elitra challenge en el cual cuando llegamos al final tenemos que conseguir a madura y nos pondremos en creativos solo para conseguirla y cuando estemos allá hay que matar al cajón ¡Anda la mierda! Llega al primer lugar ¿Listo? Él lo paso ya el primer lugar ¡Ahhh no! Y murió ¡Venga! Y me tiro para el segundo lugar Por eso tu tenia que llegar al primer lugar ¡Dale loco! No se me jenore el mundo ¡Uy! ¡Uy! ¡No se me jenore el mundo! ¡Qué maldita trampa! ¡Qué maldita trampa! ¡Está ando loco con con! ¡Ahhh! Se va ¡Otra eno! Adelson, ahí está tu hermano, empujado a la puta. Lian, te tranquilo, papi. Dale, yo no puedo de dónde caer en ese sitio. Ey, ¿y cuál es tu problema contra mí? ¿Y cuándo fue eso? En ningún día de la asistencia, hermano. ¿Qué? ¿Qué ves ahí, mi hermano? Del diálogo. Dame un segundo. Un segundillo. ¿Dónde tú llegaste, Mel? Ey, mamá, me voy a tirar con el tuyo. Ay, mi favorito. No, no, esa es mi partida, no es la tuya, chaval. Loco, llegué lejísimo. Loco, tú hiciste trampa. Así no. La... ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que me estás matando? ¡Vamos! Me voy. ¿De nuevo? Sí. ¿Y tú no has reaparecido? Quedé abajo, decí. Abajo. ¿A dónde? Había llegado al final, mira. Yo llegué. ¡Ay, mi amor! Y yo llegué. Pero al final, mira. ¡Adiós, adiós, amada! Loco, no me estás generando el maldito mundo. ¿Qué pasa? Así no me gusta. ¡Ay, Dios! Y ahora yo no veo nada. Tú debes ser un aspecto como yo. Mira cómo yo paso toda la vida. Andé al día, muerto lo paso yo. A tu madre. Otra vez, amada. Para eso no es vicio. Cada vez que voy a llegar al final, ven, siempre me muero. Te maldito. ¿Por dónde tú vas? Yo por la casa esta de roja. Se me olvida que hay que darle después de que tú salta. Voy a llegar. ¡Mierda! ¡No! ¡Loco! ¿Choqué? ¿A mí te pasó lo mismo que a mí? No, choqué al final. Cuando yo iba a poner la vaina en medio, me subió, porque yo tenía la mano a sudar. Oye. ¡Ah! Llegué sano y sano. ¡Bum! ¡Bitch! ¡Get out of the way! ¡Anda la mierda! ¡Otra vez lo mismo! Bueno, loco. Yo veo una velocidad. ¿No hay necesidad de darle a saltar otra vez? No. Yo también que es impresionante. Llegué a la primera casa. ¡Me cago en todo ya! En tu madre, tu padre, tu abuelo. Nos vamos a quedar sin ganas de vida. Oye, pasé. Mira, que no se me generó, choqué alante del bloque para subir, porque yo no sabía. Mira dónde llegué, mira dónde llegué, mira, 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 la última casa que yo llegué. ¿Por qué esto no se le dio la puta ganas de generarse? ¡No! No se le dio. Entonces, Anderson tiene que morir por ese tupide. A la mierda con todo este cabal. La casa, la casa, la casa, la casa, el tubito. No se le dio. Llegué. Y de algún modo me paré loco, y ni... Te maldigo. ¿Quién fue el que creó este mapa del demonio? ¡Miren dónde caí! Llegué y me morí. Y llegué a la casa Y me voy a llegar Encima de la casa Terminé de tanto que tal ¿Qué tú quieres? No me molesta Vaya Pandefiol Exactamente Llegué Tú estás loco Y a mí me da tan maldita mente la guía Que yo no sé ni dónde estoy Mira, yo no puedo desmoverme Se está muriendo Me va muy loqueado Mira, mira, yo no puedo coger las cosas ¿No vas a tener FPS a ti? Yo voy a 42 ¿Por qué? Yo recuerdo la grabación Andé, liado Ok, ahora se me está subiendo Mira, no me molesta Vaya Pandefiol Que vaya Pandefiol donde lo atienden No, otra mano Anderson Adivina, ¿quién está oído? Anderson ¿Qué? Ay, el dragón Anderson ¿Qué? Anderson Lo es que fíjense Lo es que me hago Mírenme, mírame Cuando yo conmigo No me hace el rumper Me hace el rumper Se me hace el rumper Arriba No puedo No puedo No tengo comida para darte, vete para allí que hay que que tu vas a comer. Como loco. El sabe que todos los días que no quede para allí, yo no se que el vino para acá hoy. No hay que le dar hoy. Uts, me tomé. Este tipo me puso en creativo. Llegate, Andy. Yo voy a ir volando, normal. No en creativo no hay que con el líder. Ah, morirte. Otra. Esta bueno. ¿Qué era lo que te andaba en serio de todo el tiempo? Pero no morirme, que no se me genera nada. Te vi, te vi. ¿Sabes qué? Olí esa mierda. ¡Ale, ideal! ¿Dónde tú estás? Quité el piso, ¿no? Mira, a ver, yo no veo nada. Mira donde yo estoy parado. ¿Dónde? ¿Qué mierda tú hiciste, chaval? Ese es romper. Y tú está en el fondo, tú estás muerto. Está bien. Loco, que aquí no es. ¿Y dónde? Es aquí, en esta casa. Que es tonto. ¿Aquí hay que ponerlo? ¿Tú no ves fin aquí? Ah, entonces para qué era que yo. ¡Vámonos! Me tengo que poner armadura idiota. Tengo todo negro. Bueno, yo voy a tomar la cosa aquí en creativo, pero cuando tomo ya no tengo esta vaina, así que... Mira toda la vaina de la vuelta que hubo aquí. Me llevo la flecha. Entonces... Me espada, la mesa de crafteo, la manzana, el enderpearl, las pociones, una ala de litra por aquí, más enderpearl, más esto. ¿Viene para la invocación? Sí, pues ya. ¿Está llegando? Sí, yo voy ya. ¿Está llegando? Sí, yo voy ya. Falta un solo cristal. Llegate ya. Y... llegando. Espérate. Generando terreno. Ponme su perdida en cielo. Espérate. Déjame llegar ya donde tú estás. Fuera, ahí está fuera. Esto. Esto es un pechera a la ala de litra. Y una pregunta, ¿dónde está el huevo? Que yo no lo veo. Y... y... Y el huevo no está ahí. No hay necesidad de un huevo. Ponme en supervivencia. Ya. Y el huevo no está ahí. No está ligando. Ok. Aquí ya. Deja. 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 Ya. Se está regenerando. Se están regenerando. ¿Traes de pico? Sí, tengo. Uff, ay mi mamá Bueno chicos, aquí vamos Ok, este tipo Está de una vez tirando aquí su Está en pacífico, ¿no es la? No Ponlo en pacífico para que no aparezca en la venta, hermano Para eso voy, chaval Te va a robar la palabra Diablo, no me están robando Creo que tú estás haciendo de tipo Entrando se lo creí ¿Traí que tiene el feo? Uh-huh ¿Traíste el del Pearl? Uh-huh Yo Bendito sea Espero caer allá Quiero saber por qué se ve así, hermano ¡Pum! 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 Hay una bola de vaina aquí Ya van tres ¿Y? ¿Qué pasó? ¡Dio un flechazo, men! ¿Qué diste? Exploté un flechazo, men! Exploté un flechazo, que está lejísimo Diablo, me dio un empujonazo, me mató ¡Murió! 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 ¡Tanling! ¡Dame este pez! No se puede, a menos que tengo la vida Generando terreno ¿Tú sabes cómo fue eso? ¿Tú sabes cómo fue eso? Yo tiré una enderper, y cuando la tiré, el vino me dio ¿Tú sabes que la enderper me quita vida? El vino me dijo que aprovechó Ahora, a hacer Anderle Ahora sí, ¿verdad? Que no se me va a regenerar el mundo ¿Está donde yo caí? Contra el suelo No, el último bloque que estaba, la misma vaina para yo llegar ¿Por qué no me está generando el mundo rápido? ¿Por qué no me está generando el mundo rápido? ¿Por qué no me está generando el mundo rápido? ¿Qué? ¡Murió! ¡Murió! No, yo no sé por qué te vas a tirar Una vez ¡Murió! ¡Murió! Y, ahora, no. ¡Murió! ¡Murió! Otro, no me está generando ¡Murió! Somos creativos para llegar, ¿no? Ok O sea Ay, ¿qué? Aunque quiero que una mura No, pero Mira, de aquí no estoy pasando Ya, de aquí todo, todo lo que tengo Ay, 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 soy bonito, soy bonito, soy bonito, soy bonito, soy bonito Ya tú no pinta toda la cosa Él está peleando solo Y la colita Ponme supervivencia A tope siro Supervivencia está bien Ok El A Dimo de cero Ups, ahí hay algo A tope siro El A Dimo de cilindro Ahora sí Él no le hace nada la flecha Bota fuego, bota fuego, ahí no le hace nada la flecha Te veo pillando Yale Ésta me va a dar guiaísima A ver si no me gusta No le hace nada la flecha No le hace nada la flecha Bueno, mira, ahí ya no puedo mirar lo même No, lo maté Matado, lo vieron en mi reporte, esto lo vieron. ¿Quieres ir para la vaina? ¿Por qué? Para el pueblo de la ENT. Míralo aquí, el pueblo de la ENT. ¿Te fuiste? ¿Tú te fuiste? ¡No! Anderson, a MTP. Rápido. Yo no puedo. Yo aparecí, ¿tú sabes dónde? Tú no sirve. Que yo no puedo, es el mundo tuyo, no es mío. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cómela! ¡Que me la ponga! ¡Qué peor! Me cago en todo. Tu madre, tu madre. Tu papá, tu papá. Ven. Ven. Yo te haga de ti. ¡Cógeme ahora! ¡Ale! Yo no voy a decir, ¿no? Ven. 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 Yo llegué a la primera casa. Y tú vas a morir. Ven. Ven, Ander. Ven. 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 Se llegaste. Al final. Loco, trapace. Ahí tuve donde tú moriste. Trapace eso. Es que eso me mata yo bajando un chín. No. Ven. Me mata yo. Ven. Ven. No. Trapace. Tratace. Voy. Es que lo pasa. Te da. Trapace. Trapace. Miren. Yo te voy, yo estoy arriba de ti. Te ven, coja. ¡Qué creativo, papá! Yo no, yo no estoy en creativo. Estoy en subolvidencia, me lo doy. ¡Abrazo! Hasta que el episodio de hoy, chicos, fue derrotado. Eso fue una vaina. Terrible hecho. Adiós. Es verdad, loco.